muy buenas amigos de youtube y vamos a un nuevo vídeo de starfilm continuamos estamos en la tierra y querría ver algo antes de irme valgo bien que estamos aquí he aterrizado aquí zona explorada pero me gustaría ver lo que os dije algún monumento o algo aunque va a ser difícil si yo te arriesgo por aquí llanura gélida desierto arena vamos a dejar aquí solo es investigar un momento y luego seguiremos la misión no sé si hacerme algún la zona de aterrizaje es suficiente vamos a descender alguna acción entendéis me interesaría hacer alguna facción probamos lo de la base vamos a probar lo de la base vale ahí me pone mapa superficie modo foto puesto coloco una baliza si coloco una baliza de puesto podrás construir objetos y estructuras navega por las categorías de menú de construcción lbrb cambia el modo de modificación con b los objetos del puesto se construyen a partir de otros objetos y recursos los tiene un objeto su costes se resta automáticos de la botella de tu nave o de tu inventario pero cambiar vista la vista de cámara aérea de tu puesto podría ser la forma más fácil de construir estructuras grandes puedes alternar libremente entre la vista de primera persona y la de vista de cámara aérea ya pero demasiado lejos esto que es matriz contenedor de transferencia esto es súper complejo no a esta es la entradita vale a esta es la entradita a la idea de la altura este pues tampoco pero esto hay que tener un master no estas cosas cuarto de cuatro de cuatro paredes cuarto de cuatro de cuatro paredes y la info de cada cosa y la info de cada cosa cuarto militar no puedo me falta titania ah no tengo no tengo cuarto militar vale cuarto científico pequeño vale puedes apostar este vale 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 dos y no puedo colocarlo la atalaya está bien es que está demasiado cerca exclusa de puesto vale, esta es la de salida no puedo no puedo construir nada más faltan recursos ¿cuáles estructuras? artesanía mesa de trabajo, esto es para adentro defensas, torreta no tengo, ¿no? no tengo vale inmobiliario decoración deja de almacenamiento así que voy a ir con el botón pero para eso tengo que irme dentro ¿cómo se sale? cuando he pulsado va a salir vale, vamos a echar un vistazo tenemos nuestra base montada en la tierra no es el mejor lugar pero es en nuestro lugar ahora podremos mandar a gente compañeros a la base de la tierra ¿ves? y solo tenemos dos alas de momento cuando nos salimos echábamos ideas con el pobre y encima todo tapado nos vamos aquí y nos vamos a puesto vale vale y como se ha rota eh hostia oh, que feo tío lo puedes avergentar tirar tirar o de tío que se ha buscado el sofá ahora vale y con las visitas esto por aquí ¿qué hace Barret ahí? vamos para la tropa no tengo recursos una mesa escritorio vale está guay vale o sea entiendo que necesitamos bastantes cosas pero está chulo ¿y qué puedo hacer? ¿cambiar? oh poti voy a cambiar tío dime que no dime que no estás muy fea tío ahora de momento la cambiamos está guapísimo está guapísimo y que me lo puedo cambiar nombre a la base espérate yo creo que aquí si se puede hacer nave nave ah no aquí no luego estelar inventario bodega educación si metemos ángel era ahí vamos a asignar asignar tripulación de otros lugares a una nave aterrizada ojalá hablar con él directamente ¿no? se puede morir de asco ahí ahora mismo no hay nada hostia pues mola mola la choza vamos a la tierra somos de nuestro hogar desde que llevamos fuera una eternidad bueno espérate Heller buenas ¿cómo estás? hey ¿cómo te va? no en otro momento entonces yo te lo diré entonces vamos a ver qué misiones tenemos gente teníamos aquel sitio donde nos pegaban rumbo a lo más innoto busca el artefacto en Tau Centi poder de más allá adquiere el poder de Tau Centi y luego tenemos misiones de secundarias y demás de facción ¿vale? vuelta al curro rondando por la ciudad en el oído que Ryujin industrias busca empleados este es el neón esto es el maristral le hubiera dicho Freestar aquí vamos a hacer esta vale hicimos la del atraco en áquila y vamos a hacer la del subcomando pero primero vamos a hacer la de Tau Centi y así es en el siguiente capítulo conseguiremos hacer la otra más que nada porque ya que estoy aquí vamos a hacerlo le pondremos el el escudo al máximo a la nave ay me va ahí pequeñillo vamos a tener una base encontrada ya vamos a comprar la nave nueva tenemos que retirar la nave tenemos que hacer muchas cosas todavía pero vamos poco a poco ¿no? llevo 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 unas 13 horas vale escudos lo tenemos al máximo motor le ponemos un asalto y mejoramos balística esto no me dejan subir vale pero vamos vamos a ir ahí vale voy a parcelar pero te me sale la base aquí te hará puesto uno no sé cómo se cambia el nombre de la base anda pues mira hostia nos hemos situado aquí en Argentina no había visto la figura de hola tenemos que habernos situado aquí ya veremos si podemos desmontar luego el chiringo si no nos quedamos ahí no pasa nada tampoco nos pensáis puesto en la luna en la luna hubiera estado guapo así veíamos con la tierra pero con la tierra como está ahí de seca pues no sé yo si es muy recomendable ¿no? vamos a top centi nos van a disparar aquí a por ellas no están no están pensé que iban a salir todo el rato pues de lujo sí si sí eso de guapo ¡belo ¿Dónde está el pavo? ¿Por qué estoy disparando yo? Yo te digo una cosa, yo no puedo aterrizar al planeta ¿no? Yo no puedo aterrizar al planeta No, es que no voy a llegar ahí Me acabo Me acabo No puedo aterrizar al planeta con dos o tres pero un poco y He tirado el casco de una vez abajo mío. Si llega a cero, tu nave explotará. No tengo objetos ya. Es difícil ver estos pavos. No, nos vamos de aquí. Quizás se puede mejor la nave. No sé cómo va a salir de aquí. Nos vamos a ir a... A Facentauri. No, tío. No. 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 El TNA es muy útil, pero como te montes nada más comer, prepárate para los retortijones. ¿Qué es este hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No había mejoras de la nave, ¿verdad? ¿No lo estoy inventando yo? Esto ya la nave que aterritó hace poco. ¿Es que si en algún momento me quitaran las frontiers? Espero que no. A ver, aquí está el mecánico. ¿Necesitas algo? Sí. Cada dos aterrizajes deberías examinar la nave por si hay sanguijuelas térmicas. causan estragos y no se controlan claro lo que quieras vamos vale como se mejora mejorar nave el modo de mejoras te permite aplicar mejoras a tu nave sin tener que preocuparte por la colocación de cada módulo necesitas haber alcanzado cierto nivel obtener ciertas habilidades para instalar algunas mejoras es posible instalar varias mejoras y su coste se usará a la primera sesión tenemos 93.000 créditos láser cañón 3 4 5 5 6 8 7 8 8 9 10 12 12 No puedo cambiar el motor Hermana 2000 Hermana 2010 Vale Propulsión motor 21.000 Sube bastante Pegar de escudos Motor gravitacional Esta fue los saltos Reactor Movida 69 Hostia le puedo meter Hay que mejorar el láser El láser Alcance 800 Cadencia 349 En el método de los 13.000 Cañón automático Hay que ver yo creo que está bien ya salimos si salimos lo hacemos logro grado en ingeniería modifico una nave y reparar por qué pues a mí me parece que ya está más que bien perfecto pues nada no vamos a hacer la misión de la freestar cambiamos la misión acción subcomando al mariscal Daniel Blake me ha dicho que si tengo interés en unirme a los comandos de freestar a los comandos Edman Wilkins en la roca en plaza de la ciudad chila vamos a hablar con Edman y vamos a probar qué tal la nave ¿no? a ver qué tal el juguetito órbita estable alcanzada podríamos quedarnos para siempre bueno bueno un rato al menos venga sistema Cheyenne aquí tal que hacer sin combustible tenemos que ir a limpo que es uno de las setenta y cinco vaya aquí estamos bajando por el turban estelar ahora hay una cosa que no entiendo porque cuando le doy ahora vamos a ver bueno estoy bueno perdón algo Pero bueno, el motor que era intencional tampoco tenía alcance porque no lo había puesto todo. Da igual cuántas veces. Si estás en espacio del buen chivo, espera mientras escaneamos tu nave. Todo limpio. Todo correcto. Te damos la bienvenida a la ciudad de Aquila. Ha sido vacío. ¿De dónde cogemos el artefacto? La ciudad de Aquila es un homenaje a la tenacidad humana. Es imposible no admirar lo que han hecho con tal de sobrevivir. Te doy la bienvenida a la tenacidad de Aquila. Tenemos algo que vender. Oof. 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 Y hemos vendido ¿no? Así hemos comprado. La roca Venme al mariscal Bueno, si vienes de su parte, es que quiere reclutarte Solo para que sepas dónde te estás metiendo, te explicaré quiénes somos y a qué nos dedicamos Los comandos de Freestar garantizan la seguridad del colectivo Freestar y de su gente Podemos dar caza a un fugitivo, interrumpir una operación de contrabando, investigar el robo de una nave o meter a atracadores de bancos en tres rejas Hacemos lo necesario para la seguridad de la gente Creo que es admirable Como la mayoría de cosas que merecen la pena, no siempre es fácil Pero si me preguntas si creo que hacemos el colectivo un poco más seguro Te diría que sí Imagino que tendrás preguntas Te responderé a todo lo que pueda Y todo lo que hace falta, continuamos El traje remunerado Lo primero que te digo es que si quieres enriquecerte, este no es tu sector Pero sí, pagamos de tanto en tanto para ayudar con los gastos y demás Venga Muy bien Te cuento algo sobre mí Yo estoy a cargo de que cualquiera que quiera ser comando de Freestar esté a la altura de la tarea Dicho eso, el mariscal nunca te enviaría aquí si no pensase que tienes potencial Entonces, ¿qué? ¿Te vas a inscribir en los comandos de Freestar? Venga ¿En qué momento concreto piensas dormir entre esto y todo lo demás? Antes de darte la placa, necesito saber qué puedes con el trabajo Has ayudado en una situación con rehenes, pero a veces la gente tiene suerte Mira, vas a usar el terminal de misiones y vas a coger uno de los trabajos, el que quieras Si vuelves con vida, hablamos de tu incorporación Vale Pues te aconsejo que vayas saliendo ¿Dónde está el terminal? ¿Este? Eh, buenas Vamos a ver las misiones Espérate, espérate, que no lo he oído Espérate Espérate Me he rescatado el rehen de Siria Me voy a rescatar el rehen Me voy a rescatar el rehen Los forjitos de estrobras activos que nunca se ha avistado un grupo particularmente infame en el último sistema de UBRUM Complejo Industrial Abandonado Vale ¿Vamos a acertar todas? Vale ¿Vamos a acertar todas? Vale Vale A ver, a nivel ya No fastidies Completa la misión No sé que no tengo varias misiones Vale Vale A lo mejor he hecho alguna misión ya antes, he eliminado a algún enemigo Y me sale eso Noticias de los sistemas Ah, sí La roca Según Sam Hay un garito por aquí que no está mal Vamos a ver aquí Barret Vamos a ver qué hay ahí fuera, eh El motor está listo Espero que veáis Bien, eso ha pesado Vale Vale Me sale alguna marca Roción Piazzi 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 es que me han mencionado Frio Octurus Sagan Ostia Es enorme esto Ahora Ahí si Falta Fácil Nuestro atrevido viaje con los océanos de la espalda Nuestro atrevido Aquí el poder de Uru Ostia ¿Qué tenemos aquí? No 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 ¡No! ¡No! Vale Gracias La misión Me ponían Obrum Aquí sale, vale, vale Obrum 3 ¡No! 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 ¡Aterrizar ya! ¡No! 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 ¡Nivel 30! ¡ Unexpawn! ¡No! 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 ¡Vamos! Pero bueno, ¿le porro a la nave? Inaccesible, me cago en la hoja. Y tengo la peor arma posible, ¿no? Ordenar. No puede ser, yo tenía mejores armas, ¿no? No puede ser. Me tiembla todo el cuerpo. Me estoy congelando. No podemos quitar nada. Vámonos, vámonos, barre. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Déjalos, déjalos. Me voy al 30, tío. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estás! ¡Suscríbete al canal! 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 me la salva no lo vea tío dónde está no 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 Joder hay gente por todos lados ¡Muévete! 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 La autorreta, ¿no? 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 He pillado todo ahora ya. He quedado sacando hasta aquí. La mierda, quería subir. Es una torreta Ahí está Esa hay que ponerla en la base Ya, al lado Espérate Otro remoto de torreta El robot ya nada En teoría Y lo he hecho bien ¿Dónde está la torreta? Creo que mejora donde se activa Torretas activadas Y bueno, también tienen torretas Ah, no Activar unidades Ajustes Protegerá suele actuar Bueno ¡Maldad, Dios! ¡Eres historia! Ahí está ¡Eres historia! ¡Eres historia! y me mata y otro y me voy a embarrar ¿es algo que merezca la pena vender o usar? vale vale gracias Tiene que haber un montón de cosas aquí 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 Te vas a cansar de llevar tantas cosas Certa nada ¡Mierda! 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 Esa es buena. Punto de navidad. Estoy cansado de generar. Está agarrando el robot. Punto de navidad. Punto de navidad. Punto de navidad. Punto de navidad. Vea la primera misión que las han mandado. Punto de navidad. 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 mira tía que hay motín ahí sé que no es el mejor momento pero tengo que hablar contigo vamos a hablar ahora que dices tú no sé que no es el mejor momento pero tengo que hablar contigo oye tenemos que hablar cuando estés libre que no estoy libre ahora tío venimos a por un pavo estoy muriéndome esto lo he dicho ya hay más gente falta sacar al robot tío no 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 Ya, tío, las torretas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, esto está para defenderme a mí. Ahí adentro, vamos. ha hecho algo el arma si me las tengo a llevar hay que no se disparar entre ellas con las calles abrazadora 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 Vamos a investigar. ¿Habéis de usar ya la comida salida? ¿Ve? ¿Por qué me lo llevo? ¿Por qué ponen mi galita? El todo ha desbloqueado. ¿Ya está? Dudo que necesites llevar todo eso. Vámonos. ¿Dónde está mi nave? Están las estelares. ¡Ah! Llevamos esas cosas. 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 agua voy a buscar agua aquí vamos a ir a Marte o la nave esto necesita más adornos sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo se ponen pesados así, igual en el Skyrim tremendo, nos despegamos órbita fijada a ver si va a venir un estelar de esos mapa vamos a sol vamos a Cedonia Cúpiter Marte Cedonia de Filmedo Eh, puede que esto te interese He de que no está que has descansado en la nave para recuperar la vida a menos Tengo algo para ti. Maldonaz. Me haces buza. Al final a la derecha. Este hombre. A ver, ¿qué tienes? Tienes 11.000. Yo te voy a vender. Armas. El alfarge este para ti. También. Calibrador calibrado. No había pillado más armas, ¿no? No. Ahí va. ¿Qué haces? Cuidado de asalto, traje de reconocimiento profundo, beisimo tío, la venda, hay que recuperar el dinero, cascos, que nos falla tío, esta constelación la dejamos, 82 recursos que tengo aquí, la vamos a comprar a este tío, las ganzúas, varios, nos vemos por ahí, lo vamos a dejar aquí, y en el siguiente empezaremos en la base de la tierra, a ver cómo la hemos avanzado un poquillo o lo que sea. Espero que os haya gustado este video, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.